Y ya estoy con Yolanda Pizarra para que avancemos un poquito más sobre estos temas de género. Hoy el lenguaje, formas en las que nos comunicamos y en las que debiéramos comunicarnos. ¿Por qué es importante esto Yolanda? Porque no podemos seguir considerando que las mujeres, los hombres, los niños, las niñas son un solo gran paquete. Lo voy a poner en una palabra sencilla para que nos entiendan quienes nos están viendo. Es necesario que podamos diferenciar las realidades de esas personas y el lenguaje es una forma clara de hacerlo o no hacerlo. No que un sexo se subsuma al otro. Lo que pasa es que cuando hablamos en un lenguaje masculino se subsume a las mujeres, se subsume a los niños, se subsume a las adultas mayores, a las mujeres en situación de discapacidad. Entonces creo que es muy importante quienes nos están viendo hoy día y quienes nos acompañan siempre, Carmen, que entiendan que es necesario y urgente que podamos diferenciar con palabras muy sencillas y podamos desde ahí construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria para todas las que nos están viendo. Porque como dice nuestra psicóloga Pamela Lago siempre, el lenguaje crea realidad. Tendemos a decir los ciudadanos y debiéramos decir... Debiéramos decir la ciudadanía, porque no es masculino. La ciudadanía no es masculina. Los ciudadanos, perdón, al revés, los ciudadanos no nos están incluyendo a nosotras. Y nosotras llevamos cientos de años invisibilizadas. Entonces no vamos a decir los ciudadanos, sino que vamos a decir la ciudadanía y ahí estamos incorporando a todos aquellos que son parte de esta sociedad. Los niños, así es como acostumbramos decir, incluso la legislación se refiere a ellos muchas veces y debiéramos decir la niñez. Exactamente, porque ahí de nuevo los estamos involucrando a todos y a todas y a todes, como dicen hoy día. Tenemos más, los derechos del hombre, que nos dejan fuera. Absolutamente, yo creo que eso es bien importante recalcarlo, porque desde el punto de vista, tú eres un experto en eso, pero desde el punto de vista constitucional, digamos, se nos invisibilizó a lo largo de la constitución, digamos, y por eso generalizaban. Entonces, lo que necesitamos hoy día es hablar de los derechos de todos y de todas, ¿sí? Por lo tanto, con un lenguaje que nos incluya y no nos deje fuera, para que no sigamos invisibilizadas. Creo que eso es muy importante. Hoy tuvimos unos minutos menos de programa, dada la contingencia, así que los dejamos cordialmente invitados para hoy a las 20 horas conectarse al Instagram y Facebook de Televisión Nacional, donde vamos a estar una transmisión en vivo con Yolanda y Paulina Alvarado. Vamos a seguir conversando de este tema con mayor profundidad y en mayor detalle. Sí, bueno, nos vemos la próxima semana, acompáñenos en el live hoy día que vamos a estar con Paulina a las 8 y a lo mejor vamos a poder responder algunas de estas preguntas que tienen que ver también con el lenguaje inclusivo. Para todas, todos y todes. Y recordar que durante todo este año vamos a seguir con nuestra campaña de Basta, no más violencia contra la mujer, vamos a ir aprendiendo juntos para cambiar culturalmente la historia de nuestro país. Nosotros somos parte del cambio, todos, hombres y mujeres.